porto duzón castro de varoña del siglo 1 y aquí lo vemos desde aquí donde estamos nosotros así hay una playa nudista pero lejos se ve un desnudo un es no como decimos en venezuela y esta es una fortificación castro de varoña que es del siglo 1 después de cristo y tiene la acrópolis tienen las murallas y las caseras redondas pero que la erosión del tiempo lo fue acabando de la era de hierro esta es la primera muralla pero hay una muralla que es escarbada en la tierra para evitar pues los ataques que venían del agua muy bella en la vegetación de esta zona mira esto esta es una especie como de cactus como una mayoría chiquitica y estas son como unos frailejones peluditos como los de venezuela de mérida de la edad de hierro esta ciudad fortificada mira esta casa el basamento redondo y por donde subir bien esto es todo un descubrimiento arqueológico este es el atlántico las florecitas que se ven por aquí la parte más alta de la acrópolis formaciones rocosas pero esta es muy interesante todas estas piedras como cortadas y detrás están las playas que se meten por alguna razón el mar tenía como oveja de pesebre en piedra el mar en esta océano atlántico tan espectacular esta cantidad de piedras rayadas esta inmensidad van a decir que prefiero a galicia pero no es de preferir sino que he tenido la oportunidad de que yesenia me pasee por muchos lugares así como lo hizo mi primo filipo y bueno tienen más que conocer para que pero viniendo el carro con ir mara y con yesenia hablando de sexualidad yesenia habla de que el linaje femenino y así algunas preguntas del taller y discernimos al respecto de que de esa lealtad pues hacia las personas que de una u otra manera fueron abusadas o tocadas por los hermanos alguna terapia que se dio y el curso de milagros de esa rajatabla que yo soy responsable de lo que veo yo le pido al espíritu santo que hable por mí y realmente siempre la pregunta cómo va a un bebé querer porque estoy viendo como no sé si una piedra que está en el mar o es un delfín o por aquí se visten pero a veces uno dice una terapia yo quise y como es que un bebé quise entonces hay que aclarar que la infancia corporal no es la infancia del ego que lo que genera forma en algún nivel es mi falta de perdón y yo para venir a este mundo tengo que venir a través de un cuerpo de un bebé a través de un acto sexual o la unión de un óvulo con un espermatozoide y venir aquí pero es como cambiar el celular y cambiar el chip y en la nube está toda mi deuda pero lo que realmente busca la psicoterapia es la intención que yo tuve cuál es mi intención que tuve al dejarme tocar al provocar a mi hermano a mi hermana la mujer de servicio me mostró sus partes de una manera que a mí me traumatizó por decirlo así pero realmente yo quise cuando ponen en tela de juicio ese yo quise como es que yo pudo que pude querer ser un bebé mi cuerpo en el bebé pero viejo no pero lo que por fin pude lograr la conclusión y esto los va a ayudar y yo hago el vídeo de una vez porque después se me pasa exactamente como lo entendí lo importante es la intención con que yo lo quise o sea para que lo hice para que quise que me tocara entonces hablando con mi hermana en el logro entender con más claridad que más que un linaje y ella me habla del linaje femenino porque en la familia de repente puede haber habido mujeres que fueron tocadas o violadas abusadas y yo repito pero yo lo veo con otros ojos y más que lo que a lo que estoy siendo leal más que hace linaje es a lo que mi familia ha hecho que es condenar a los hombres crucificarlos y voy a tratar de que mis hermanos los varones de mi familia y como lo hicieron mis padres con sus parejas con sus abuelos y así sucesivamente es mantener crucificado al hijo de dios en el hombre pero es tan igual como el hombre quiere crucificar a las mujeres es como seguir perpetuando la idea de adán que dijo es que la que me tentó fue eva entonces las mujeres van a ser culpadas eternamente mientras que en el infierno de tentadores como me sucedió a mí que la mujer me quiso tentar y yo me sentí la víctima pero el hecho de creerme una víctima y las víctimas siempre son las culpables de las malucas de la película aunque parecen y ganan con su victimización el adicto de los demás la pobrecita mira lo que le hicieron mire todo mundo aquella compasión y realmente lo que quiere es que le acompañemos la víctima o yo como víctima que crucifiquemos a aquella mujer que nos jodió la vida chiquito o aquel hombre que nos jodió o nos tocó pero realmente la insistencia que tenemos en culpar al otro y lo que nos atrae como dice rosa maría win el atractivo que vemos como mojante la culpa en seguir culpando entonces yo hago un reconocimiento que yo en esta promiscuidad yo quería como crucificar a los hombres de un calvario full de hombres crucificados de cuerpos crucificados porque me encargué de una u otra manera de ir tentando a muchos amigos a muchas parejas muchas personas a ver hasta dónde llegaba su debilidad a tentarlo a este y le gusta la cosa a este le gusta la a este lo mamá este es como que le gusta que le den por este este le gusta a los hombres se le hace el disimulo porque está cansado entonces toda esa gama de pecados que yo ido coleccionando y haciendo quizás con mis hermanos gay un un conjunto de pecadores y yo una vez lo dije en un yo estoy entretenido con aquello que veo ya que no importa después cuando aparezca yo se los muestro como como un entretenimiento un grupo de personas como un clan en contra de dios viste que todos somos pecadores y yo no soy el único pecador yo no soy el único sinvergüenza que todos somos sinvergüenza y entonces reuniendo a los hijos de dios para que colaboremos con esa situación con ese pecado que yo llevaba y que no lo quería tener solo quería verlo en los demás y me servía para tentar tentar a los demás para que cayeran en esa tentación sexual para verles comprobarles su debilidad y reconocer en el fondo que dio es débil pues que su hijo no va a poder por supuesto que es un error pero que pude ya entender exactamente cuál es la intención y mucha psicoterapia que yo he hecho en personas que ha sido tocada por el abuelo pero que en el fondo es un reclamo a sus padres porque lo dejaron solo es un reclamo al que no lo cuido entonces me de me hago tocar me hago que mi intención es seguir culpando a mis padres en algunas terapias por haberme abandonado con tal y tal persona con el que me cuido con el vecino por dejarme en tal casa y eso y otra mantener crucificado al hijo de dios al otro porque yo era inocente y el otro fue el mayor que me me tocó me hizo lo que fuera que hubiese hecho pero la intención sigue siendo crucificar al hijo de dios y parte de la solución esto es quitar la corona espina reconocer yo quise aunque en el momento de la terapia no entienda como quise es que yo entendí claro que quise porque tengo ya firmemente el deseo de volver a este mundo a seguir crucificando las personas de seguir con ese tran en el caso de las mujeres con el plan hola hola la linaje y la idea de que el hombre es mal y lo voy a seguir demostrando y de hecho uso a mis padres a mis abuelas a mi familia para que los hombres son los hombres son estos son capaces no te deje tocar no ver más juntos pero yo me le meto la cama desde el niño a papá y mamá pero todo con la idea de perpetuar la culpa de perpetuar la separación es el intención realmente por la cual me pasan las cosas que a mí me pasa entonces qué es lo que queremos nosotros con la psicoterapia lo que quiere el curso de milagros que tú te liberes de esa culpa que por fin le quites la cruz a todos tu linaje paterno si fueron violadores malos a tus hermanos a todo lo que has utilizado para tu sentirte la víctima y también con los hombres quitarle la cruz a las mujeres que la asociamos todavía con la tentación de la manzana ella fue que me provocó ya quiso muchas veces y lo he visto pues en múltiples oportunidades que hubo la consecuencia de que salió embarazada la muchacha y el hombre se le metió en la cama y quiso me buscó me acosó y yo soy hombre yo me la cogí pero bueno eso tuvo consecuencias pero de todas formas el propósito que le hemos dado la sexualidad de un propósito no santo no es el hecho de tener sexo con una persona con otra el propósito no santo es culpar buscar cómo condenar al hijo de dios buscar cómo seguir odiando al papá de mí cómo seguir odiando a su hombre que me tocó a mi papá toda esa parte y viceversa el propósito de la mujer que no sólo segurando el hombre el hombre odiando a la mujer me intentó se me asomó se me metió la vecina en la cama me acosó y yo no tuve que otra que cogerla pero hay un propósito santo para la sexualidad aunque jesucristo le dice el hecho man que la sexualidad para la procreación la sexualidad nos va a permitir hacer una común unión con el otro unirnos por ese atractivo sexual por ese impulso que hay que un impulso milagroso porque hay una falta de perdón si a mí no me atraje a alguien sexualmente todo está perdonado pero si alguien me atrae es porque hay una falta de perdón como imanes y en mi caso es inevitable pero cuando yo empiece a descubrir que lo que hay una falta de perdón y empieza a hacer mi ejercicio de perdón van a dejar de atraerme esas situaciones que me van a hacer sentir culpable por mucho tiempo entonces en el cúmulo de terapias que yo he hecho muchas veces pareciera no entenderse cómo fue que yo llegue a esa situación pero si había la intención y la intención es culpar a otro que me tocó primero y me convierto en él por culparlo buscar a otro que me toque así culpa a mis padres o seguir perpetuando la idea familiar de que todos los hombres son malos malignos sin embargo a veces no hay otra manera que dejar cuidando al bebé al hijo a la niña al niño con los vecinos con los parientes y sucede esas cosas están escritas no porque sea la voluntad de dios está escrita porque me falta perdonar bajarlo en la cruz y voy a tener que experimentar las cosas que me corresponden hasta que yo me libere liberando a los demás de esa cruz gracias desde aquí las piedras que conforman todas las habitaciones los cuartos y aquí estamos mucho más cerca en estas formaciones rocosas desde el acrópolis como dice parece un arreglo floral en las piedras por aquí otra etapa de muros en una muralla aquí y otro espacio más arriba mira tú tan bueno todo lo que se ve aquí allá va la lanchita y se ve un verde aquí abajo estamos desde allá donde dice la locución y entiendo algo aquí mismo diciéndole a yesenia compartiendo cuando alguien yo le comparto pues mi debilidad y quiere compartir la suya y ambos nos unimos en la sexualidad entonces no hay culpa yo tengo esa debilidad por ti a mí me gusta y el otro me dice también entonces se puede tener sexo sin culpa sin conflicto rosa maría win decía una relación entre tres o cuatro no importa si todos saben tienen el conocimiento saben que son débiles ante eso y no es oculto no se está haciendo daño a nadie no hay culpa el problema es cuando ya se lo tengo que hacer oculto cuando yo lo hago con la intención de joder a otro de vengarme de hacer algo que sabemos que puede violar las reglas de oro eso genera culpa y yo tengo suficiente experiencia al respecto pero las veces que compartido con otra persona que me muestra su debilidad aunque yo lo veía antes mira lo que es capaz pero yo también soy capaz y ambos estamos en mutuo acuerdo no hay culpa en las formaciones espectaculares aquí parece un cementerio hacia arriba otra vista de estas basamentos de las viviendas originales los espacios los almacenes y de las murallas un poco de aventura allá va nuestra hermana pasa por este piedrero ya lo pasamos en camino para llegar a la arenita aquella que está allá ahora si estamos a la orilla de la playa pues las olas chocan contra estas paredes y esta irmana contra la pared crucificada ahora si estamos al campo no distante pero yo no creo que me vea desnudar porque tengo mucho pudor y y Gracias.